Bueno, ¿es abogado de cuántos de estos hinchas? No, hasta ahora soy de uno solo. Sin perjuicio de que pueda aparecer alguien más porque siguen buscando más gente. Bien, o sea, ¿hay más gente que intervino esa noche? Sí, por lo que surge de la investigación habría por lo menos cuatro personas más. Fahundes, ¿cómo tomó el fallo, el pedido del fiscal y el fallo final de procesamiento del juez Sobot que abarca a todos los hinchas que participaron esa noche de los incidentes, más allá de si dispararon o no? Bueno, justamente de eso se trata, que no todos participaron igual, no todos hacen lo mismo. En el caso de mi cliente ni siquiera está en la plaza, no llega a la plaza. Entonces nos sorprendió que no hubiera o que no hubiese habido en el auto de procesamiento, ni siquiera en la vista fiscal, una división según las acciones de cada uno y se procesa en masa, o sea, todos con la misma participación cuando de ninguna manera participan todos de la misma forma y además tampoco coincido con la tipificación por lo menos de la tentativa del homicidio, ¿no? Para que haya una tentativa de homicidio tiene que haber una decisión de las personas de ir a cometer homicidio, ¿no? Justamente mi... Entienda, no me voy a poner muy técnico. Claro. No, justamente mi pregunta iba por ahí, Juan, es decir, ellos con qué objetivo van a Santa Lucía o llegan a Santa Lucía, en alguna versión circuló que iban a vengar por el robo de una bandera y se les fue la mano. ¿Cuál fue el objetivo para ir a Santa Lucía? De todos. Comienza una especie de comunicaciones por WhatsApp. Algunas personas estaban en el club realizando tareas vinculadas a pintar unos banderines y unos tambores y se empiezan a comunicar entre ellos para ir a Canelones, lo que terminó en Santa Lucía, a los efectos justamente de enfrentar a personas vinculadas a Peñarola en virtud de rencillas y problemas anteriores. Algunos hablaron de venganza, otros hablaron de ir a pelear, otros hablaron de ir a traerse una bandera y eso fue la motivación que los termina juntando en tres autos y dirigiéndose a Santa Lucía. Eso es lo que surge del expediente. Todos los que declararon, declararon sobre eso. Ninguna persona de las que declararon dijo ni estuvo cerca de decir que iban para allá a matar a alguien. Ahora, Fahundes, hubo una premeditación importante, porque iban en tres autos, con armas, con la decisión de ejercer violencia, más allá de disparar o no, que eso no había sido concertado supuestamente, pero evidentemente iban a generar un hecho de violencia. E iban armados. Claro. Bueno, por lo menos nombraron tres cosas que me va a llevar un poquito a explicar. La premeditación es algo que no tiene nada que ver en derecho penal con el sentido que ustedes le dan. O sea, pensar en algo y ponerse de acuerdo en algo se parece a la premeditación penal, pero no lo es. ¿Qué es? La premeditación penal requiere ya un plan, una decisión, que no creo que esté emparentado con lo que pasó ahí. Porque una cosa es, vamos para allá a traernos un trapo o a pelearnos, eso no es un hecho premeditado, ¿no? Pero bueno, entiendo el término de la manera que lo usás, pero no lo puedo dejar pasar porque es muy importante. Segundo, había gente armada, pero se dieron cuenta los demás de que estaban armados en el caso de mi cliente cuando se bajan del auto. Por eso mi cliente no va a la plaza. Cuando ve las armas, dice yo no vine para esto, esto me da miedo, yo no quiero este tema y se queda a una cuadra, dos cuadras de la plaza. En el caso de las otras personas, cuando escuchan los estampidos de las balas, de las detonaciones, perdón, salen corriendo. Acá el hecho de que hubiera armas está en manos de dos personas, hasta ahora en el expediente surge que hay dos personas que empuñan armas y los otros se dan cuenta en diferentes momentos a partir de que llegan ahí. Nadie combina de llevar armas, ni en los mensajes, ni surge de la investigación, ni surge de las declaraciones de ayer. Y otra cosa que la gente tiene que saber, cuando declaran aproximadamente 15 personas, es muy fácil ver si están mintiendo o no, porque por lo menos cuatro o cinco tienen que coincidir en las declaraciones y si hay gente que miente, va a ir en contra de ese conjunto que dice todo muy parecido, porque igual nadie declara. Pero en este caso no pasó eso. Todos declararon con algún detalle menor, igual. Nadie les podría decir que mintió. Si vienen al principio, alguien puede negar, terminaron todos diciendo las cosas en un mismo canal o sentido. Por lo tanto, no hay por qué sospechar de lo que están diciendo, pero además, lo que termina probando para que pueda procesar el juez son las declaraciones de ellos. Entonces, forzarlas a una tentativa de homicidio, me parece que se sale del expediente y de la propia investigación. ¿En las cámaras entonces esas que se ven en la plaza, su defendido no está? No está. No lo reconoce nadie, ni lo reconoce el juez, ni se reconoce el mismo en la plaza, porque él sabe que no está. Ahora, Fagundes, ¿salieron de la sede? ¿Qué es lo que le dice su cliente? ¿Qué es lo que pudo recoger en la indagatoria? ¿Salieron de la sede nacional? ¿Salieron de las inmediaciones? ¿Cómo fue el origen de esto? Yo escuché las declaraciones del juez y a mí hay algo que quiero aclarar por lo que yo vi en la investigación. En el club había algunos y se fueron juntando después desde el club. Los de las inmediaciones no sé qué quiere decir, porque uno de los participantes se sube al auto en canelones. Si canelones se toma como inmediaciones del club, bueno, el ámbito inmediato es demasiado extendido para mi gusto. Del club pueden salir, no me acuerdo ahora, no quiero decir un número, pero salen algunos. Otros se van juntando y se van llamando y alguno llega hasta el club, llega hasta el club de donde estaba y otros son levantados en el camino hasta que el último hemos levantado en canelones. Esto hay que mantenerlo o decirlo bien claro, porque si bien a mí no me importa para nada la dirigencia nacional o lo que fuere, porque yo no tengo ningún vínculo con ellos, esto puede dar lugar a querer vincular otras cosas que no aparecen vinculadas hablando de inmediaciones del club. Entonces hay que ser bastante preciso en los conceptos. Vean, no, lo que habían dicho en un momento que algunos autos estaban estacionados en las inmediaciones del club y que ellos podrían haber salido porque estaban pintando un escudo o algo así, podrían haber salido de ahí. Pero, bien, evidentemente se fueron levantando en otras zonas porque si llegaron hasta Canelones eran tres autos además. Juan, pertenecen todos al mismo... O vinieron hasta... Perdón. Sí. O vinieron hasta el club de otros lugares. ¿Pertenecen todos al mismo colectivo, al mismo grupo de Nacional? A mí no me queda claro que sea así. Sí hay un colectivo que tiene un nombre que participan de estas pintadas de banderines y de preparación para los partidos, pero no sé si todos son de ese colectivo. Bien. Muy bien. Juan Fagundes, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, que tengan buen día. Igual, gracias. Hasta luego. Momento ahora de ver los principales títulos. Títulos. Títulos.